California se prepara para un nuevo presupuesto estatal que cambiará drásticamente cómo los distritos escolares recibirán sus fondos. Y los distritos pobres y con alto número de estudiantes que están aprendiendo inglés estarían recibiendo aún más dinero de lo previsto. Jaime Pelufo lo pone todo en perspectiva. Adelante, Jaime. Así es, el incremento de fondos por estudiantes es considerable y en los distritos pobres es aún mayor. Es un presupuesto balanceado y las escuelas hicieron su agosto. Como lo anunció el propio gobernador Brown, una nueva fórmula reforzará las escuelas, especialmente en distritos pobres y con concentración de alumnos que estén aprendiendo inglés. Tristemente es una realidad que nos cuesta más tener que proveer servicios para aquellos estudiantes simplemente por el hecho de que son diferentes materiales que se tienen que proveer. Andrés Quintero, un directivo de Allen Brock en el este de San José, dice que bajo la nueva fórmula, su distrito recibirá más de 700 dólares adicionales por cada alumno. Eso es por encima de los casi 5 mil que ya recibe por cada estudiante. Los recortes que hemos tenido continuos por arriba de seis años han dañado bastante nuestro distrito. Y este dinero, aunque no va a resolver todos los problemas, nos va a ayudar. La nueva fórmula establece una base de fondos adicional de 537 dólares por estudiante, pero aparte un suplemento de 30% para distritos de bajos ingresos y 50% adicional para aquellos con una gran concentración de alumnos que estén aprendiendo inglés. Por ejemplo, en una high school, en una preparatoria, había un consejero para un cierto número de estudiantes. Bueno, ahora nomás hay un consejero para toda la escuela. Jenin Ramírez es la directora ejecutiva de Pique o Instituto de Padres para una Educación de Mejor Calidad. Su organización elogia la nueva fórmula de repartición de fondos. Cuando tienes más fondos, entonces tienes más de dónde jalar. Vas a poder tener más personal, vas a poder recurrir de más programas. Cabe aclarar que los fondos adicionales están condicionados a la expectativa de mayor rendimiento académico. Se espera que este viernes la legislatura apruebe el nuevo presupuesto estatal. Este es mi informe. Ahora regreso con ustedes al estudio.